La ciudad de Orizaba No lo decimos nosotros porque alabanza en propia mano es mituperio, entonces en este caso no lo estamos diciendo nosotros, lo siguen diciendo los índices de seguridad, lo siguen diciendo el observatorio, lo siguen diciendo el Instituto de Economía y Paz. Que no estamos ajenos a un hecho aislado como el que fue ayer, lo lamentamos terriblemente. Estamos buscando que se coordinen mejor nuestras policías, tanto mando único como marina, como ejército, lógicamente como el ayuntamiento. Pero bueno, esto existe, esto existe, lo lamento profundamente, estamos reforzados, estamos tomando decisiones, estamos platicando con Federico Rivas para reforzar el plan de seguridad. Y pues lo que pretendemos es que los problemas de malos con malos, que vean que está bien blindada la ciudad, bien vigilada y que si se meten unos y otros van a caer. El presidente municipal afirmó que en el estado de Veracruz, Orizaba es un lunar de tranquilidad y añadió que en el encero no se están produciendo suficientes policías para cubrir el territorio veracruzano. Somos un lunar de tranquilidad dentro del estado de Veracruzano, no hay suficientes policías, el encero no está produciendo suficientes policías, tanto para el mando único como para la fuerza civil, para cubrir todo el estado. Entonces, ellos ahorita, por ejemplo, hay un problema fuerte en Pozarrita, no quiero minimizar este hecho, no lo minimizo, pero tampoco lo exagero. Desgraciadamente, pues no hubiera pasado nada si no tiene el razón la niña, su piernita. Y yo creo que vamos a reforzar la chamba, no le sacamos al parche, es responsabilidad del ayuntamiento darle seguridad a los ciudadanos y así lo estamos haciendo. Tenemos nuestra norma, marca que estamos tres veces por encima de la norma que indica 100 policías por cada mil habitantes. Nosotros tenemos 300 policías por cada mil habitantes. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.